hoy les traigo otro vídeo en cuanto a Alexa pero hoy vamos a ver algo muy interesante vamos a hacer un recordatorio pero vamos a hacer un recordatorio por ejemplo vamos para que entiendan voy a la aplicación de Alexa la aplicación se ha actualizado un poquito está un poquito diferente pero cuando se actualiza estará la de ustedes igual que la mía entonces lo que vamos a hacer hoy es un recordatorio imaginemos que llegamos a nuestro hogar y nosotros queremos que el asistente nos recuerde algo pero imaginemos que yo llego a las 11 de la mañana a mi hogar pero se me presentó algo y llega a las 11 y 5 entonces el recordatorio que iba a sonar a las 11 sonó y posiblemente se nos olvide preguntarle a Alexa por el recordatorio o no escuchemos recordatorio que diga Alexa vamos a hacer un recordatorio con la ubicación eso significa que cuando yo llegue a mi hogar el asistente me va a recordar ese recordatorio la proximidad del teléfono cuando llegue al hogar cuando él siente que el teléfono llega al hogar la ubicación él va a sonar el recordatorio y así va a ser más efectivo que poner un recordatorio a una hora específica coordinando con nosotros a la hora que vamos a llegar entonces ya es cuanto la aplicación se ha modificado un poco antes tenemos que hacerlo de este lado a mano izquierda pero ahora le damos donde dice more y aquí vamos a darle donde dice es lima y menos vamos a tomar un recordatorio vamos a hacer un recordatorio antes lo hacíamos por el tiempo como está seleccionado ahí imaginemos que yo quiero que me recuerde lavar o no lavar no vamos a poner limpiar el cuarto limpiar la habitación habitación entonces muy muy importante tenemos que tener en cuenta donde dice a time a location entonces vamos a nuestra localización entonces vamos a añadir nuestra ubicación ya tengo mi ubicación seleccionada no se lo voy a mostrar por seguridad pero ya ustedes a ustedes seleccionan su localización un lugar donde se encuentra dice cuando yo llego o me voy también puede el recordatorio cuando te vas que el teléfono se está alejando puede hacer una determinada función pero en este caso vamos a hacerlo cuando llego si queremos que se repita siempre cuando lleguemos ese mismo recordatorio o especificar un día en específico que que ese recordatorio solamente hacerle aquí especificar el día específico que ustedes quieren que ese recordatorio suene imaginemos los fines de semana o un día específico el día 30 de julio que ese recordatorio suene entonces vamos a seleccionar el dispositivo que queramos que queremos que suene en este caso voy a seleccionar el ecodops entonces podemos también seleccionar nuestro celular al esa o phone pero en este caso lo vamos a hacer con el ecodop entonces ya que tienen todo eso agregado simplemente es darle donde dice safe que es guardar y listo ya ese recordatorio con la localización con la ubicación mejor dicho ya está programado para cada vez que yo llegue al esa va a decir automáticamente limpiar la habitación limpiar la habitación ella lo va a repetir varias veces eso es algo importantísimo que tenemos que tomar en cuenta en caso de que queramos modificar nuestro recordatorio simplemente darle y listo